No importa en qué parte del mundo te encuentres, mi poder llega hasta donde estés para ayudarte a resolver tus problemas. Así que vete aquí abajo a la página web, ahí también están los testimonios de mi magia poderosa. Y es que pues estoy acomodando, ya se bajó más la mielesita de este trabajo que te hice y lo estoy checando. Hoy vamos a hacer un trabajo, un trabajo con una planta especial que se llama dólar. Vamos a estar viendo también el poder de algunas plantas mágicas y esto es muy fácil. La planta del dólar precisamente te ayuda porque se le llama dólar porque parecen moneditas. No sé por qué parecen monedas que simbolizan dólares americanos, no sé por qué, pero así se llama esta planta. Así le llaman a esta planta dólar y es una planta atrayente del dinero. Pero la verdad, muy muy fuerte, siempre las plantas mágicas nos van a ayudar a traer el dinero y la prosperidad. Y es muy fácil hacer este trabajo. Vamos a meter un poco de esta plantita de dólar a nuestro frasco. Aquí yo ya tengo papelitos con los nombres de las personas que voy a trabajar. En un papelito vas a escribir tu nombre, tu nombre. Yo ahorita pues así lo hago para no enseñarte el nombre de esta persona. Tu nombre y lo que tú quieres. Yo quiero tener mucho trabajo, dinero, prosperidad, estabilidad y fortuna. Vas a doblar el papelito en cuatro partes y lo vas a acomodar aquí en tu frasquito. Ahora sí, aquí viene el chiste de este trabajo. ¿Qué es tupir? Dame las plantas. Bueno, sí, échame el polvo dorado. ¿Qué es tupir el frasquito con todos estos ingredientes? Aquí le vamos a poner muchísimo polvo plateado porque es un trabajo que lo vamos a poner a la luna llena. Bueno, ya tenemos el dólar, el papelito y el polvo plateado. Ahora sí, vamos a supertupir nuestro frasco con estas plantas mágicas. Así que te quede bien apretadito, que tenga muchas, muchas plantas. ¿Para qué? Para que la loción que vamos a colocar le saque precisamente el extracto y que pueda funcionar este trabajo. Vamos a aplastar muy, muy bien las hojitas del dólar en nuestro frasquito. Así, muchas, muchas hojitas del dólar que te queden bien, bien aplastaditas. Y después lo vamos a llenar con loción de sándalo blanca o con loción de naranjo o con aguardiente. Últimamente, vodka. El vodka es buenísimo para sacar lo que es el extracto de estas plantas mágicas. Yo le voy a colocar loción de sándalo, pero tú ponle vodka. Yo prefiero que tú le pongas vodka porque muchas veces no encuentran lo que es las lociones. Entonces, lo vas a llenar de vodka, por favor. Sí, muy, muy bien lleno porque el vodka le va a sacar el extracto a la planta y precisamente ese extracto de la planta es el que te va a servir para provocar que en tu vida haya dinero y prosperidad. Vamos a cerrar el frasquito, lo vamos a mover. Este frasquito se pone a la luz de la luna llena. Una vez que tú ya lo terminaste, lo vamos a poner a la luz de la luna llena porque también el árbol del dólar es un árbol lunar. Es un árbol que va pegado con la energía de la luna llena, ¿sí? Voy a moverlo muy bien y regreso. Bueno, bueno, mis guerreros de luz, ve qué hermoso queda, ve qué hermoso queda el dólar con el polvo plateado. Ahora sí, ya que tienes tu frasquito, lo vas a colocar a la luz de la luna llena. Lo vas a poner así en la luna llena y le vas a decir, madre mía luna, yo te pido que me des trabajo, que me des dinero, que me des prosperidad, que con este talismán fuerte que hago del árbol del dólar siempre venga el dinero fresco a mi vida. Así sea y así será. Y bueno, pues ya una vez lo dejas unas tres horas a la luz de la luna llena y lo guardas en tu despensa, en donde tienes tu comida, en tu closet. Lo tienes que guardar porque este es un amuleto fuerte que te va a ayudar a tener prosperidad, estabilidad y a salir adelante. Sobre todo es un gran, gran atrayente del dinero. Así que háganlo, mis guerreros de luz, es muy fácil. Les estoy haciendo trabajos muy fáciles para que sí lo puedan hacer, pero no por fácil, son débiles. No, yo hago trabajos muy poderosos, aunque sean rituales caseros. Así que háganlo, por favor. Ya vamos a dar las clases de los rituales caseros en la página web. Suscríbete aquí abajo, te dejo el enlace. Y voy a estar regalando trabajos para diferentes países en la semana. Así que suscríbete porque, por ejemplo, una semana voy a regalar trabajos a Colombia, otra semana Venezuela, otra semana Alemania, otra semana México, otra semana Estados Unidos. Así que suscríbete a este canal para que, en cuanto yo anuncie ese trabajo, ese día nada más voy a regalar los trabajos para que me escriban en el WhatsApp y tomar sus datos. Así que suscríbanse a este canal. Recomiéndenos con otras personas que necesiten ayuda y denle me gusta. Besos.